Muy buenos días, nos encontramos entonces en este espacio de un café temático que tiene por objetivo hacer un espacio de conversación o de reflexión frente a la experiencia que se está realizando en el aula de pedagogía inversa o inclusive esta estrategia que se está llevando a algunos salones de aula de clase de aulas activas donde los docentes están tratando de incorporar este ejercicio, este enfoque a sus prácticas de enseñanza. Para este espacio nos encontramos con el profesor Joshua, quien ha venido incorporando este ejercicio desde el año 2016 en nuestra universidad. En el 2017 tuvimos otro café temático con él para contarnos cómo había sido ese ejercicio inicial de incorporar esta metodología al aula de clase, pero hoy nos quiere acompañar para conversar un poco de qué ha pasado, qué ha pasado en este espacio de reflexión, de compartir con los estudiantes, desde hacer ajustes a la metodología, donde inicialmente él tenía unos retos, unos sueños que tenía con el aula invertida y digamos que a lo largo de estos años pues ha logrado cumplir alguna de esas expectativas que tiene. Bueno, profe, te damos la bienvenida para que en este rato nos puedas compartir qué ha pasado con este curso con la universidad, cómo ha impactado a los estudiantes y aún qué sueño tiene frente a este ejercicio. Bueno, como mencionó Marjorie, pues la implementación de este curso y todo su contenido frente a la grabación de videos y diseño de los estudiantes y diseño de los estudiantes y diseño de actividades y obviamente el uso de nuevo espacio en el bloque 19 en la aula inversa ha sido pues un proceso largo, ha requerido una inversión de tiempo y recursos considerables y voy a explicar así como el camino que básicamente inició en 2015 y cómo hemos implementado varios elementos del curso y básicamente qué falta o qué queremos ajustar en el curso. Ok, básicamente la idea, digamos la semilla para cambiar radicalmente el diseño de ese curso y eso inició en el año 2015 y básicamente pues esa iniciativa respondió a varias inquietudes que tenía. Primero debo explicar que este es un curso grande, hay cada semestre entre 80 y digamos 145 estudiantes, es un curso de historia para estudiantes de negocios internacionales, así obviamente es un curso básicamente las humanidades o ciencias sociales, es una materia crítica para estudiantes de negocios, es un requisito para ellos y la mayoría de los estudiantes no tienen mucha experiencia con las disciplinas críticas, con historia, las humanidades, etc. Entonces hay varios desafíos frente digamos al perfil de los estudiantes y otra realidad es que los estudiantes no lean y los cuestan mucho leer, o sea no les gustan leer, no les gustan interpretar, no les gustan analizar la información o pensar críticamente. Entonces pues en 2015 en respuesta digamos de mi frustración que los estudiantes no estaban leyendo y era muy difícil involucrar a los estudiantes en conversaciones digamos profundas y incluso con tantos estudiantes hasta 145 era muy difícil evaluar a los estudiantes en una manera rigurosa. O sea a mí personalmente por ejemplo no me gustan los exámenes de selección múltiple, prefiero que los estudiantes lean y escriben, pero no fue capaz de calificar hasta 145 exámenes de preguntas abiertas en bases regulares. Entonces así inició la idea de cambiar el formato del curso con primero la creación de videos, o sea la colocación del contenido magistral en una plataforma virtual para que los estudiantes pudieran acceder a esa información en la casa. Y teóricamente eso liberaría tiempo en el aula, en la clase para hacer otras actividades. Así iniciamos en 2015 con el diseño digamos la idea básica de los videos inicialmente mi idea era simplemente grabar las sesiones magistrales y montarlas en una plataforma, pero en Proyecto 50 me dijeron que realmente lo ideal es grabar videos más cortos, editarlos y realmente crear un contenido especial para ese formato. Así diseñamos digamos en 2015 la metáfora visual que es un museo. Los estudiantes entran al museo y hay varios pisos del museo, o sea un plan para cada piso y cada piso corresponde básicamente con un periodo histórico. Adentro de cada piso hay varios videos sobre esa época de historia. Cada video está organizado en artefactos, básicamente siguiendo con digamos la metáfora de un museo. Los artefactos dividen el contenido de los videos y forman digamos una manera para navegar el video. O sea el estudiante puede acceder a cada artefacto como capítulo y así ver parte del video y volver a donde pararon más tarde. Entonces eso es básicamente el formato. Creamos ese formato en 2015, en 2016, grabamos los videos, represento pues una inversión de tiempo muy considerable. Y no quedo totalmente contento con los, obviamente hay cosas que quiero cambiar, pero una vez que hayan creado es muy difícil hacer ajustes o cambios. Ese es otro elemento que puedo pues explicar un poco después digamos las ventajas y desventajas de esta modalidad. Una vez que creamos los videos y los montamos en esa plataforma virtual y hay ya más que 30 videos con una duración promedio de 24 minutos. Eso es un poco más largo que ideal. Cada video con varios artefactos. Después de crear los videos, pues la segunda etapa obviamente es cambiar las clases mismas. Porque la idea es con este formato de aprendizaje activo que los estudiantes vean los videos fuera del aula, de la clase. Y así eso libera tiempo en la clase para hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces etapa uno es crear los videos. La segunda etapa es llenar ese espacio libre con actividades en la clase. Entonces después de crear los videos, iniciamos con la etapa de diseñar varias actividades. En 2016, por ejemplo, implementamos una actividad bastante compleja que es una simulación de una burbuja financiera en el siglo XVIII que requiere pues 20 voluntarios para realizar y es como un caos controlado, digamos. Pero creo que es una actividad enriquecedora, que los estudiantes les gustan, pero eso es solamente una actividad. Tenemos que continuar con el diseño e implementación de otras actividades. Algo también adicionalmente que observamos después de crear los videos es que los estudiantes al principio del curso y antes el parcial y el examen final eran más juiciosos. O sea, asistieron a la clase y vieran los videos. Pero en la mitad del semestre básicamente cayó la asistencia y acceso a la plataforma virtual. Entonces algo que también implementamos era un cambio fundamental de la manera de medir acceso y también la estructura de los exámenes. En la plataforma virtual puedes medir el acceso de los estudiantes. Y ya cada semana mi monitora básicamente tabula el acceso de cada estudiante y reciben puntos por acceder a los videos. Adicionalmente eliminamos la práctica de tener solamente dos exámenes durante el semestre. Ya tenemos cinco quizzes en el semestre. Cada quiz corresponde a uno de los cinco pisos de la plataforma virtual, del museo virtual. Así, eso garantiza que los estudiantes realmente durante el semestre participen. O sea, vienen los videos constantemente y asisten a la clase constantemente. Más que el 90%... ¿Los cuisos son presenciales o virtuales? Presenciales. Presenciales. Sí, pero en interactiva. De nuevo, pues hablando de la primera etapa de implementación del curso, o sea, la creación de los videos y algunas actividades, recibimos comentarios de los estudiantes positivos y negativos. Entonces, un comentario negativo era que el espacio, o sea, el auditorio donde tuvo lugar la clase en el bloque 38, no era óptimo para las actividades, que es, pues, sin duda verdad. Y que también sería mejor tener más actividades. Entonces, básicamente, en el segundo semestre de 2016, iniciamos con la segunda etapa de rediseñar el curso. Primero, en 2016, hicimos la solicitud formal para dos nuevos elementos. Uno, la creación del espacio, un espacio abierto y plano, o sea, el aula inversa. Y afortunadamente, esa solicitud conformó con los planes y ideas de la universidad y lo construyeron. La segunda solicitud era la creación de profesores asistentes, o sea, estudiantes de cátedra, profesores de cátedra o estudiantes de doctorado, con conocimiento del tema, que podían servir como asistentes en el aula, como existe en Europa o los Estados Unidos. Por ejemplo, en un curso, en los Estados Unidos, con 120 estudiantes, normalmente se encontrará con, no sé, seis, siete profesores asistentes. Todos estudiantes de doctorado, en mi caso, de historia. Obviamente, en Eafit no tenemos doctorado en historia. Así, mis profesores asistentes son normalmente profesores de cátedra que dictan otros cursos en el área de relaciones internacionales. Pero bueno, creamos también ese nuevo rol, el TA, el profesor asistente. ¿Cuántos profesores asistentes son en clases? Bueno, la política que implementaron es que recibo un profesor asistente por cada 60 estudiantes. Eso realmente significa que en el primer semestre de cada año cuento con dos, porque tenemos normalmente entre 120 y 140 estudiantes. Y en el segundo semestre, un TA. Obviamente, quería más, pero eso ayudó mucho, porque lo que ha permitido es la asignación de trabajo más riguroso. Así, por ejemplo, los estudiantes ya tienen sus cinco quizzes y cada quiz tiene preguntas abiertas. Pues, los TA ayudan con la calificación de esos quizzes. Entonces, yo no sería capaz de calificar tantos quizzes. Cinco quizzes por el semestre, hasta 140 estudiantes con preguntas abiertas. Pues, realmente es un trabajo considerable. Y algunos piensan que la creación de, pues, la grabación de los videos y la introducción de los profesores asistentes se disminuye la cantidad de trabajo para el profesor principal. Y no es así. Este curso requiere, pues, mucho tiempo. Yo gasto, yo dedico, digamos, 25 horas por semana con este solo curso. Pero bueno. Otro, entonces, en 2017, hicimos la mudanza, el trasteo, al espacio nuevo, en bloque. En 2019, sí. La idea era iniciar el semestre de 2017-1 en ese espacio, pero no era listo. Entonces, hicimos el trasteo en la mitad del semestre. Pero bueno. Implementamos también muchas actividades. Actividades de tres o cuatro partes, que yo, para mí, observado es ideal. O sea, las actividades que creamos en 2015 y 2006 era de solamente una clase. Pero las actividades que implementamos en 2007, pues, duran dos, tres o incluso cuatro clases. Y eso, pues, facilita el desarrollo del contenido de manera más profunda. El otro elemento que implementamos en el curso, pues, los TAs, las actividades, el otro elemento era gamification. O sea, las actividades, ya los estudiantes no reciben notas, sino puntos. Y hay un leaderboard. Los estudiantes pueden acceder a la cantidad de puntos que tengan en cualquier momento. Pues, después de como la novena semana del curso, los puntos vuelven a una especie de moneda que se llama Clios. Clios es la musa de historia. Y con los Clios, los estudiantes, antes pueden, digamos, mejorar, comprar, si eso es la palabra, mejores notas. O sea, pueden subir como un décimo la nota de su paper o otras actividades. Así, con esa especie de gamification, los estudiantes realmente están más motivados para participar en las actividades. Entonces, básicamente, lo que hicimos en 2007 era cambiar el espacio físico, introducir los profesores asistentes y así asignar más trabajo y trabajo más riguroso. Creamos también un sistema de medición y la idea original era utilizar clickers. En que los estudiantes responderían a preguntas en las clases y se recibirían puntos. Pero, bueno, por razones burocráticos, no lo hicimos con clickers, pero tenemos en cada sesión cuestionarios de Kahoot. Y los estudiantes reciben puntos por responder a las preguntas de Kahoot. ¿De eso? ¿Sí? ¿Que al final clickers no se pudo preguntar? ¿Si no quisieron? Porque en 2017, la universidad no renovó su suscripción al software. Así no era posible registrar los nombres individuales con los clickers individuales. Ya es posible otra vez, pero por esa razón cambiamos de clickers a Kahoot. implementamos, sí, también muchas más actividades y redeseñamos la evaluación de los estudiantes con puntos, no necesariamente con notas. Lo que faltó básicamente era cambiar los videos, porque algo que también observamos es que los estudiantes, aunque vean los videos, vean los videos de manera pasiva. Y una idea era crear contenido interactivo adentro de los videos. Eso no hemos hecho y no creo que vamos a hacerlo, porque realmente para mí hay un límite de inversión de tiempo y gestión. Y este curso es un monstruo y yo no tengo más tiempo. Pues si crees algo hay que medir y calificar y no tengo más tiempo para... ¿Cómo permite hacer eso? La herramienta virtual no permite que uno pueda poner la idea de interacción y que uno le haga seguimiento y que eso ayude a llevar un sistema de seguimiento. Puede medir que... Que no sea un tema abierto, sino que hay respuestas, sino que hay un seguimiento a los videos de manera interactiva, una interacción básica. Sí, pero por ejemplo, es posible automáticamente medir si estudiante X llena un formulario. Lo que no es posible medir es si simplemente se haga copy-paste y si una respuesta general para todas las clases circula y los estudiantes, pues... Perfecto. Ok, entonces sí, implementamos los TAs, creamos muchas actividades, sí. ¿Pero para este tipo de actividades no funcionaría tal vez mejor que haya una actividad por pares? Digamos, para los videos, es decir que hay actividades por pares en las que los estudiantes, por ejemplo, tengan que dar una respuesta y los compañeros la realimenten y ese tipo de cosas. Digamos, hacer crowdsourcing de los recursos también por parte del estudiante. Que además el hecho de que un estudiante revise o haga una revisión del trabajo del otro compañero le da un pensamiento crítico, ve que efectivamente hay puntos que falla. Y finalmente funciona bien y la investigación muestra pues que la correlación entre la revisión por pares va muy de la mano con la revisión por parte del profesor. Sí, las actividades, todas las actividades se desarrollen en grupos, incluso sus papers también. Bien, el acceso a la plataforma es individual porque reciben puntos, así tienen que ingresar con su contraseña y clave individual. Sería un poco difícil dar puntos, pues no podemos, la única manera para garantizar el uso y acceso es con la contraseña individual. No sé si de pronto se podría crear una contraseña grupal, pero eso significaría que los estudiantes tendrían que, no sé, reunir fuera de la clase para, pues de pronto sería posible. Pero en la manera que está diseñada actualmente sería difícil porque reciben puntos individuales. Sí, pero hay unos cursos masivos pues de digamos que he visto de 5 mil personas a 10 mil personas, donde obviamente por más que contrates a un equipo es imposible que hagan una evaluación abierta, ¿no? Que no puede hacer revisión múltiple o... Sí, no, no, pero entonces, pero se hace abierta y lo que hacen es que a usted dicen, yo te recibo la tarea, pero va a poder que te la califique, vos tenés que calificar 5 tareas de tus compañeros. Sí. Entonces, todos tienen que calificar 5 tareas y básicamente lo que están haciendo es crowdsourcing y los estás obligando a que ellos tengan que hacer el proceso de crowdsourcing, con la ventaja de que cuando revisas el trabajo de alguien más, decís, ok, yo lo hice súper mal o, ven, no puedo hacer mejor porque la gente lo hace así. La ventaja de que lo haga un par y no, digamos, una figura de autoridad es que uno dice, ok, es más creíble el hecho de esa realimentación. Y lo he visto pues en cursos masivos donde finalmente es simplemente imposible, decís, contratar un equipo de trabajo para que te revises esas cosas de verdad. En cursos masivos, digamos, esos online, también apareció en el curso que había en Cambridge de mil personas. Sí. En donde, pues, simplemente ya eso no escala pues las cosas tradicionales, hay que ver otros esquemas para eso. Sí. Pero obviamente no tiene otra logística, o sea, pues, me estoy diciendo que sea trivial y como decís, no tiene sentido implementar algo que no puedes medir y ver si va a funcionar o no, pues, cierto. Pero tienes razón que sí, podría ayudar con, sí, con, sí, para, digamos, crowdsource esa actividad. Otra consideración es que buscamos, digamos, un equilibrio, una balance entre trabajo individual y colectivo. Ya existen muchas actividades grupales y aunque trabajar en grupo puede ser muy chévere y creo que es muy valoroso, siempre también hay dificultades interpersonales, o sea, alguien que haga todo el trabajo y otros que son freeriders y siempre hay quejas. Así, quiero mantener, sí, un cierto porcentaje de trabajo individual porque los estudiantes realmente no quieren hacer todo en grupos. Pero, ok, otro elemento que falta realmente que no implementamos es que originalmente la idea era contar con hasta cuatro TAs. Entonces, tenemos hasta dos. Y dividir las sesiones presenciales en dos, o sea, tener una sesión de hora y media para la parte magistral en grupos más pequeños. Entonces, conmigo y con los profesores asistentes. Y tener otra sesión de hora y media en el aula inversa para las actividades o quizzes. Logísticamente, eso simplemente no ha sido posible. Tenemos una sesión por semana de tres horas y yo hago en ese espacio, en la primera parte de la clase, ese como retroalimentación, o sea, la parte magistral. Porque eso es otra cosa para destacar brevemente, que este curso es, digamos, un hibridio. No es aula inversa pura. Para mí es importante no abandonar totalmente ese elemento tradicional en que el profesor explica los temas y trata de como enfatizar elementos de los videos y realmente asegura que los estudiantes entiendan los conceptos. No soy capaz simplemente, puede que no tengo confianza, pero creo que es por razón. En los estudiantes, para ver los videos y simplemente entender todos los conceptos. El sumar tres horas al componente virtual que ya tiene una carga no incrementa la cantidad de créditos, tanto para los estudiantes como para los profesores. Porque si la matina tiene tres créditos, con la clase magistral de tres horas o este esquema ya cumplen con los tres créditos. Lo virtual y el tiempo invertido en tanto en videos como en actividades que están asociadas a la línea, no aumenta sus créditos. No. ¿Y la carga no se supone? ¿Qué va a hacer? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone una batería de tres horas? Pero si los aumenta. No. ¿Y hay aumento de créditos? Porque está habiendo clase virtual, se ha habiendo clase magistral, más clase en grupos así. La opción es que se denunye la cantidad de actividades que hacen por fuera. Mira, mira, mira la homologación con la materia Blended. Se distribuyen los tiempos en la virtualidad y en lo presencial. Pero se distribuyen los créditos en ambos. Pero se denunye la cantidad de actividades que hacen por fuera. Así es. Aquí no estoy disminuyendo nada. Hay clase magistral de tres horas. No, por eso. Pero se supone que el SAT debe invertir nueve horas por semana. No sé. Es una pregunta que yo creo que... Pero si a la universidad... ¿Hay que medirla? ¿Hay que medirla? Si a la universidad debe invertir con la gente y se debe invertir nueve horas. Y que nunca los SAT los pierden, pues... Hay que medirla. Hay que medirla porque yo creo que se incrementa. Incluso, otro asunto es mi dedicación de tiempo. O sea, los profesores asistentes cuentan como profesores de verdad del curso. Así, eso disminuye mi dedicación oficial. Y realmente sigo dictando el curso. Doy todas las clases y es más, no menos trabajo. Y recibo oficialmente menos dedicación en CEOS. Sí, no, no. Por parte del profesor, sí, a mí también pasa igual, pues... Porque tenemos más profesores. Pero yo digo, por parte del estudiante no hay incremento de eso. Lo que nosotros hemos visto, porque mirad que al estudiante se le está disminuyendo la actividad que tiene que hacer por fuera, porque se supone que parte de esa actividad se va a hacer acá. Es que cuando vos decís que el estudiante hace seis horas por fuera, que en realidad no se hace, en realidad el estudiante no es que tenga por eso mala intención o no parte de ellos, sino que tiene mala estrategia para distribuir el tiempo en general. Que solo lo distribuyen los picos que él mostraba ahorita. Son antes del examen. Pero la cuestión es... La cuestión es que entonces yo creo que ahí no va a haber incremento por parte del estudiante, pero por parte, digamos, de la parte docente, digamos, pues a menos ha pasado, pues, con los dos cursos que nosotros tenemos, pues ya casi tres nos pasa igual, porque finalmente eso no escala. O sea, administrativamente hay un montón de cosas que son más complejas y que quitan más tiempo de lo que quitan antes de tener cuatro puntos y cursos partidos. Era logísticamente un montón de ventajas, que ahorita es un poquito de dolor de cabeza, porque los problemas escalan de forma más compleja. Nosotros también en Ciencias Básicas empezamos hace un año, por esta época, al trabajar expulso de cálculo 1. Empezamos el año pasado con tres cursos en los auditorios del bloque 38. En este momento tenemos cuatro cursos, dos aquí en el aula, en el bloque 19 y dos en el bloque 38. ¿Qué dificultades hemos tenido? Uno, que, por ejemplo, la universidad no tiene un esquema de trabajo, llamémoslo así, para formar profesores en esta área. Entonces tenemos que, puede ser, ¿cómo se llama eso? Estar montados en la montaña de profesores. Eso sí, o sea, estar montados ahí sobre aprender cada profesor sobre el día a día. Pues, esa es una de las dificultades que yo le veo, pues, por ejemplo, para la implementación al futuro, que la universidad no tiene como un taller de formación de profesores para eso. La otra cosa que varios profesores me han preguntado a mí, bueno, entonces, si usted tiene 135 estudiantes, eso da 140 estudiantes, eso da cuatro cursos. Sí, cuatro cursos normales. Entonces usted tiene su tiempo de clase solamente en ese tiempo ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, lo que Yocho ha decía ahorita, de que el hecho de que haya otro profesor ahí me disminuye la carga académica a mí. Y nosotros hemos tratado de hacer, pues, o sea, tenemos como una... Logramos hacer los cursos de tres horas, de tres horas semanales. Entonces, logramos partir los cursos a hora y media, hora y media. O sea, no estamos dando las tres horas seguidas, sino hora y media, hora y media. Y digamos que del trabajo independiente del estudiante tomamos otra hora y media para hacer talleres en grupos más pequeños con profesores de cátedra o de la universidad. Entonces, tenemos cuatro horas y media de las nueve horas que el estudiante debería tener por los tres créditos. Estamos tomando cuatro horas y media. Entonces, estamos pensando en lo que tú estás planteando, tenemos una nueva alternativa para eso. Porque cada vez... A mí no me gusta poner el retrovisor, pero lo estoy poniendo. O sea, cada vez uno siempre dice, los estudiantes que llegan a la universidad en el segundo semestre por lo general tienen mayores deficiencias que los que ingresan en el primero y uno le echa la culpa a los del segundo porque llevan seis meses sin estudiar, etcétera, etcétera. Han perdido el ritmo de estudio. En cambio, los que empiezan en el primer semestre tienen como el ritmo de estudio de diciembre, ademiro, pues no hay mucho tiempo, siguen con el ritmo de estudio, pero, por ejemplo, ya no es así. En la cuestión de matemáticas, cada vez se le quitan horas de matemáticas en las clases, en los colegios y tenemos una gran dificultad. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, vamos a dividir los estudiantes que ingresan cada semestre a la universidad en dos grupos. Ya está el estudiante aceptado en la universidad. Entonces, vamos a hacer un examen de diagnóstico. Listo. Los que saquen más que tres en el examen de diagnóstico, les damos la clase normal. Si este, por ejemplo, matemáticas para la administración, le damos una clase de tres horas y sigue su clase normal. Pero los que no, entonces les vamos a dar seis horas de clase a la semana. Y entonces la discusión precisamente está en el trabajo de independencia. O sea, ¿cómo hacemos para que el estudiante, cómo hacemos para que de las nueve horas que tenga, nosotros estamos proponiendo que sean tres horas, de las seis horas que le queda el trabajo de independencia que sea cotidiana, tres de esas seis horas, sean trabajos en talleres asistidos por el profesor? Entonces, estamos en esa discusión. Entonces, no sé si la universidad va a venir a permitir eso o no va a permitir, pero por ejemplo, es una discusión que se viene. ¿Qué otra dificultad hemos tenido, por ejemplo, nosotros, la coordinación entre el profesor magistral y el profesor de talleres? Sí, el profesor magistral. Semanalmente estamos trabajando eso. El profesor magistral y el profesor de talleres deben ir, el profesor magistral debe ir un poquito más adelante que el profesor de talleres para que los estudiantes hayan ido a clase, hayan escuchado en clase, porque como no estamos haciendo aprendizaje activo, o sea, los estudiantes, como dice yo, no leen antes de la clase, entonces no podemos hacer un aprendizaje activo. Y además, porque es un curso en el primer semestre donde los estudiantes no tienen todavía mucha técnica de estudio, de trabajo, no leen la suficiente importancia a la materia, entonces contamos con muchas dificultades. Ese trabajo independiente, digamos que por ahora hay cálculos, estamos tomando hora y media y nos ha ido realmente bien. Pasamos, por ejemplo, el semestre pasado, de que los estudiantes, haciendo las pediatrías y ganancias con relación a todos los matriculados, o sea, generalmente, en caso de cálculo 1, todos los matriculados ganan aproximadamente el 40% apenas. Las estadísticas que la universidad entrega, las entrega con relación a los que terminaron, pero nosotros las estamos haciendo con relación a los que se matriculan inicialmente. Y logramos tener, por ejemplo, el semestre pasado, más o menos el 60% de ganancias. O sea, que la metodología, pues de alguna manera, sí le vemos contada a esta orden. Y este semestre, pues vamos en algo muy disparo. Tenemos cuatro grupos, hay uno que va ganando el 60%, otro grupo va ganando el 60%, otro grupo va ganando el 50%, otro grupo va apenas en el 30%. O sea, digamos que a la universidad le hace falta mucho... estamos iniciando, estamos iniciando con eso. Y no sé cómo la universidad va a estimar el tiempo que los profesores le dedicamos a eso, porque no es lo mismo ir a una clase de 35 estudiantes. Pues es muy distinta la clase que yo tengo a las 6 de la mañana a la que tengo a las 3 de la tarde. O sea, la preparación de clase, el tiempo, lo que yo tengo que hacer para dar la clase, cómo doy la clase. O sea, es supremamente distinto. Y una cosa que me sorprende, por ejemplo, de los estudiantes míos, es que son demasiado juiciosos. ¿Sí? Tú que sigues después de mi clase, listo. Sí. Sí. Es que el cuestionamiento es muy alto y yo quisiera decir, qué pena yo, Chua, si la metodología te estábamos afectando a la metodología. Pero es que todos lo hemos vivido. Hemos intentado replicar la experiencia tuya en diferentes materias y esas 9 horas multiplicadas por 100 materias son 54 horas a la semana. Ni una carga laboral normal tiene eso. Y además de eso, hay estudiantes de último semestre, los míos son de último semestre, que están trabajando. Hacer esa inferencia de 9 horas es un tema de, hagamos la observación juiciosa, no parte de un supuesto. porque al final hay más de 9 créditos, tanto para estudiantes como, no hay 9 horas para estudiantes como profesores. Yo lo he hecho coordinando mi materia y la carga más alta. Pues este es un tema, digamos, amplio, que realmente responde al sistema educativo colombiano generalmente. Pero, por ejemplo, en mi pregrado en los Estados Unidos, yo tomé cada semestre 3 o 4 cursos. Aquí, en el AFI, un estudiante toma 6, 7, hasta 8, 9 cursos. Para mí, personalmente, eso es totalmente contraproducente. No tiene sentido. Porque significa que los cursos, pues, los estudiantes no tienen tiempo para profundizar. Para mí, tendría mucho más sentido redeseñar los currículos para que los estudiantes toman, digamos, 4, máximo 5 cursos en un semestre, pero cada curso sea más riguroso. Y que realmente así involucra una dedicación de tiempo más considerable fuera del aula. Pero la estructura, que no es solamente en el AFI, pero, pues, según he entendido en cada universidad en Colombia, es simplemente así. yo no entiendo la lógica, pero bueno, eso es otro tema. Recomendaciones, problemas, consideraciones con respecto de, pues, de esta modalidad. Con seguridad, hay otros asuntos que se podría mencionar. Pero bueno, primero, el aula inversa es ideal para actividades, pero no ideal para clases magistrales. Como mencioné, en mi clase, sigamos con, con ese elemento magistral durante la primera hora más o menos de cada sesión. Y es difícil. Pues, el espacio es muy disperso, las mesas, provean la conversación, eso es la idea. Pero, pues, durante esa primera hora, cuando la idea es que se sientan quietos y escuchan, wow, no es fácil, no es fácil. Y los, la idea de los cuestionarios de CAHOOT es que se escuchen porque, básicamente, las preguntas de CAHOOT, pues, hago cada sesión de CAHOOT después de esa parte magistral. la idea es que se escuchan para, para contestar a las preguntas correctamente porque las, las preguntas corresponden a la charla anterior. Pues, ayuda un poco, pero, pero, no es perfecto. Así, aunque, los incentivos o sobornos, que básicamente la creación de ese elemento de gamification, los puntos, la moneda, es una forma de soborno, pues, mejora la situación, mantener la atención de los grupos grandes es muy difícil. en ese espacio. La creación de los videos y las actividades requieren mucha planeación y tiempo. Pues, yo pasé básicamente dos años diseñando, implementando, grabando, etcétera. Y, obviamente, después de crear todo ese contenido se requiere mucho tiempo para gestionar, calificar, etcétera. Yo tengo un monitor para medir el uso de la plataforma virtual, para mantener el leaderboard, etcétera. Yo no puedo hacer eso. Si un profesor no cuenta con un monitor, sería bastante difícil implementar elementos así. Aunque, básicamente, pensé en la creación de los videos porque los estudiantes no lean, la realidad es que la creación de los videos ha desincentivado aún más la lectura. Los estudiantes vean los videos como reemplazo o realmente como su tarea en casa y es casi imposible incentivar la lectura. O sea, cada quiz tiene preguntas de las lecturas y los estudiantes saben eso, pero simplemente no ganan los quizzes. O sea, eso es la consecuencia y no sé cómo resolver ese problema. Finalmente, si una actividad requiere la configuración del salón, intente reservarlo para la hora antes de que comience la clase. Siempre hemos contado con espacio libre antes de la clase, pero este semestre hay clase antes de nosotros. Eso ha significado que tuvimos que reservar otro espacio, o sea, un auditorio en varias clases para la primera hora mientras que mis profesores asistentes configuran el espacio. Porque obviamente la idea de esas mesas es que se puede reconfigurar la distribución de mesas como quieres para cualquier actividad. Pero así requieres el espacio antes o incluso después para volverlo como antes. de la clase misma. Entonces eso es digamos una cuestión de planeación logística. así. ¿Qué pasa? Esteban nos está entregando a las 7 y 32 y no porque se va a quiera es porque así es la dinámica de la batería. Y nosotros empezamos a las 6 y media y no tenemos tiempo para configurar y mucha felicidad para instalar y es lo que somos amigos. El tema es que logísticamente nosotros sugerimos tan siquiera 15 minutos en la programación logística académica de ambiciones y registros para baterías que son en la inversa para poder hacer uso adecuado del salón porque si no hacemos una clase magistral. le enseñan la actividad cuando no hay tiempo para acomodar el espacio no es posible. Aquí todo la puña está ahí. Sí, el asunto con eso es que por ejemplo nosotros pedimos porque a ver, estamos haciendo como una especie de collage entre clase magistral y taller porque la clase se presta para eso, siempre la clase se presta para eso. Yo puedo explicar un tema, hacer un ejercicio, hacer unas preguntas de acuerdo con el ejercicio y poner un ejercicio similar que los estudiantes podrían desarrollar ahí mismo. Esa es la manera que estamos haciendo. Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, la ubicación donde uno se para no es adecuada porque hay estudiantes detrás de uno entonces uno pierde el control visual de todos los estudiantes entonces quisiéramos que a pesar de que los estudiantes están lejos uno siempre tuviera como el control visual de todos los estudiantes es como una manera de controlarlos a ellos. La persona está mirando, el persona puede que era muy fácil entonces yo a pesar de que los estudiantes son demasiado juiciosos yo siempre me extraño porque son tan juiciosos. pues sería mucho mejor que la distribución del salón el profesor siempre estuviera teniendo la visión de todo el salón a pesar de que estamos planos. Pero en esta de la magistrada lo que yo he hecho es que les digo a ellos que me lo den configurado de esa forma que me lo pongan allá pero les digo para la próxima presenta con el organismo de tal forma de salón y cuando llego a la clase ya ellos no tienen de esa forma. ¿Qué tan de buenas nosotros recibimos y no es porque Esteban quiera entregarme tarde es la dinámica que le corresponde entonces ¿qué hacemos nosotros Francisco y yo que somos dos profesores? Nosotros damos la clase magistral y somos dos profesores y aún así la atención no es tan sencillo en la universidad no necesitan adecuado dar magistratura ¿qué hacemos? con Esteban Esteban está estudiando los estudiantes y nosotros estamos ya con Esteban en el salón sí y los estudiantes vienen saliendo y los estudiantes entrando y mucha fe que los estudiantes estudiando y terminando la actividad y no necesitan los estudiantes le damos tras ella Sí Entonces todas las razones como en las clases pero sí respecto a la parte magistral yo diría que que se desincentiva antes la asistencia por cambiar el lugar porque digamos como eso no tenemos no tenemos una clase invertida es una clase mixta porque para invertir una clase hay que tener mucho tiempo estamos en ese proceso pero digamos que los estudiantes se quejaban de hecho los estudiantes se pagaban que pusieron las quejas porque a nosotros no nos tocó en ese salón no nos tocó en el auditorio pero en realidad lo que pasa es que hay menos asistencia para las clases magistrales que en un auditorio eso es lo que ha pasado en la lengua si antes teníamos asistencia del 50% y ya tenemos asistencia del 30% pero no sé pues eso de pronto es una pregunta filosófica pero por ejemplo la creación de incentivos en mi curso como los CAHOOTS con puntos etcétera si ha aumentado la asistencia más que el 90% de los estudiantes cada clase existen pero eso significa que un gran porcentaje realmente están pero no tienen ganas de estar y no sé si es mejor enfocarse en los estudiantes que realmente quieren estar o tratar de enseñar para todo el mundo en este momento de 142 estudiantes que empezaron conmigo yo creo que me está asistiendo por ahí el 80% aproximadamente pienso que pues digo yo por eso yo digo que los estudiantes son demasiado bucciosos o sea como vienen después de un día de fiesta después de semana santa a clase todo eso bueno más sin embargo pues los muchachos están ahí en la clase y están trabajando para nosotros digamos en esa forma mixta de taller clase maestral que es lo que estamos implementando la configuración del salón que sean las mesas redondas que los estudiantes se sienten ahí hemos tenido una ganancia bastante grande que no se puede hacer por ejemplo en las aulas del bloque de los bloques 33, 34 y 35 porque digamos que los estudiantes se sientan por grupos digamos en la primer mes ya se conformaron los grupos entonces un estudiante trabaja en la clase hace el ejercicio le va mostrando al otro va preguntando tenemos un monitor yo tengo un monitor o los profesores que estamos ahí tenemos un monitor que nos vamos distribuyendo de acuerdo a como los estudiantes nos van llamando entonces digamos que los estudiantes mismos a nosotros nos han servido de control de trabajo porque un estudiante termina le explica al otro le explica al otro entonces hemos ganado mucho en ese sentido contrario a las clases que están en el auditorio que es muy difícil que yo no puedo compartir sino con el que está dos que están ahí mientras que ahí puedo compartir con diez en este momento de 142 estudiantes que empezaron conmigo yo creo que me está asistiendo por ahí el 80% aproximadamente pienso que que pues digo yo por eso yo digo que los estudiantes son demasiado graciosos o sea como vienen después de un día de fiesta después de Semana Santa a clase todo eso bueno más sin embargo pues los muchachos están ahí en la clase y están trabajando para nosotros digamos en esa forma mixta de taller clase maestral que es lo que estamos implementando la configuración del salón que sean las mesas redondas que los estudiantes se sienten ahí hemos tenido una ganancia bastante grande que no se puede hacer por ejemplo en las aulas del bloque de los bloques 33 34 y 35 porque digamos que los estudiantes se sientan por grupos digamos en la primer mes ya se conformaron los grupos entonces un estudiante trabaja en la clase hace el ejercicio le va mostrando al otro va preguntando tenemos un monitor yo tengo un monitor o los profesores que estamos ahí tenemos un monitor que nos vamos distribuyendo de acuerdo a como los estudiantes nos van llamando entonces digamos que los estudiantes mismos a nosotros nos han servido de control de trabajo porque un estudiante termina le explica lo otro le explica lo otro entonces hemos ganado mucho en ese sentido contrario a las clases que están en el auditorio que es muy difícil que yo no puedo compartir sino con el que está dos que están ahí mientras que ahí puedo compartir con diez en las materias que son 100% virtuales no las que son una mezcla entre línea y presencial como se controla esa carga es que aquí estamos metiendo en un tema virtualidad son 24 minutos de video que requieren un esfuerzo no solamente para ver el video supondría uno que la idea es llevarlo que el video es un elemento más de la línea pero no es el único elemento como lo virtual que es 100% virtual lo vamos a garantizar a nueve horas porque que está pasando con estas experiencias terminando generando mucho más pues estamos metiendo virtualidad a un tema que antes era presencial que en lo presencial garantizamos un conocimiento lo virtual aparece en ese tipo de fenómenos que no solamente son exclusivos a Tiyocho también nos pasa en otras materias que tenemos aproximaciones parecidas pero lo virtual tiene que ser una herramienta que complemente y que pueda también trabajarse que sea un tema de aprendizaje desde lo virtual que hemos visto nosotros para evitarnos el primer paso o el error o el problema que tenemos con lo magistral vamos a pasar todo el contenido magistral al virtual la clase va a ser virtual o magistral haciéndolo blended pero eso no significa que ya pasemos a hacer cuatro horas y media de clase sino que dentro de las tres horas y media de las tres horas hora y media va a ser virtual y hora y media va a ser los grupos de trabajo en invertida o en inversa pero cuando ustedes dicen no es que esto es parte de las nueve horas uno dice pero entonces me tocaría hacer tres horas magistrales y inversa y tres horas o seis horas de virtualidad no estoy confundido en ese argumento hay que restarlo de las horas que el estudiante tiene así es o sea vamos a meter videos pero la gestión del profesor que porque es que si usted va a hacer lo virtual no solamente montar videos hay una gestión de foros hay una gestión de exámenes en línea hay una cantidad de cosas que van a ser parte de las horas que el profesor dedica de las tres la lectura la lectura la lectura que no están haciendo porque impulsar la lectura dentro de los mismos videos un tema que nosotros hemos pensado es que el video pare a una evaluación de conocimientos dentro del video o sea el video no continúa hasta que usted le dé click a una respuesta a unas preguntas que tengan que ver con el video pero también con la lectura y si no pasa no puede continuar viendo el video y no puede seguir siendo evaluado con el video hasta que no pase esa parte del video como pasa aquí con la inducción el proceso de inducción de los empleados lo han hecho en los últimos años usted no puede continuar un video hasta que no termine el anterior y no puede ver el video hasta que no contestar las preguntas del video es lo que vamos a hacer nosotros para buscar que si lean y buscar que el video si sea una herramienta de trabajo pues como para ir cerrando y como para dar conexión con relación a lo que están diciendo aquí tenemos que tener muy en cuenta las estrategias metodológicas con relación a lo que tú estás diciendo del tiempo la forma en la que se hace la metodología usada eso depende si tú realmente vas a hacer un ejercicio de clase o lente o vas a hacer a una inversa ¿cierto? porque las características a ver nosotros el viernes les hicimos la invitación estuvimos en Ruta N en un evento de D2E donde estuvimos con John Berman que es bueno un profesor de química él es americano y es uno pues como de los pioneros que ha trabajado de este tema de pues con esta metodología una de las particularidades o lo que más enfatizaba él era el reto que había con la implementación con relación al tiempo ¿cierto? al tiempo de dedicación que tiene el docente y al tiempo de dedicación que tiene el estudiante ¿sí? porque es un reto para ambos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje que no pues que realmente están muy relacionados ¿cierto? es como el profe planea su experiencia de aprendizaje como hace para cautivar a ese estudiante con esa temática que vaya a trabajar pero también el estudiante como asume su rol ¿sí? porque realmente en este tipo de metodología como nos lo ha contado Joshua digamos que esta invitación a este café que era escucharlos ustedes como iban con relación a lo que dice Pedro que mire que está conectado con las preguntas que tenemos ahí para ustedes que están haciendo uso de ese escenario que se están acercando porque algo muy válido que dice Pedro es la institución ¿cierto? que está haciendo en favor de eso nosotros tenemos un reto muy grande como centro y de verdad que es muy importante para nosotros tenerlos aquí porque ustedes decían tenemos un escenario tenemos un espacio con unos instrumentos inclusive con una experiencia docente con unos estudiantes digamos que están en diferentes cursos pero es como logramos acercarnos a un proceso de formación con este enfoque que nos permita pues generar experiencias exitosas yo creo que parte de esa pregunta ya la han estado respondiendo pero digamos que escucharlo nos va a permitir seguir porque porque realmente es que nos espera que viene inclusive tenemos varios profes que en este mes de mayo vamos a hacer un taller de ideación para utilizar aula invertida teniendo en cuenta lo que nos ofrece la universidad y es cuando entreguen el edificio de ciencias que va a tener aulas para aplicar esa metodología ¿cierto? porque tenemos unos escenarios en la universidad que sirven para trabajar con cursos dirigidos como es el laboratorio 38 que fue el que inauguramos hace poco tenemos los bloques de las aulas activas 23, 34 y 35 y tenemos este escenario que hace parte el ecosistema de aprendizaje entonces realmente en este momento ustedes dejan unas preguntas esto lo vamos a volver a escuchar con el equipo y es mirar qué vamos a hacer pero nuestro acercamiento importante era esto o sea ustedes están yendo a ver inicialmente tenemos a un profe que es el que más ha trabajado la metodología en la U lo inició haciendo en un aula o en un auditorio que ni siquiera todavía tenía el enfoque de aula inversa ya está en ese escenario ¿cierto? el profe ha tenido ya la experiencia de estar en un escenario ustedes empezaron a vincularse con algunas estrategias y metodologías activas los que quieren ir que viene ¿cierto? entonces digamos que desde la universidad desde el centro queremos mirar cómo podemos apoyarlos está claro que se necesita un proceso de formación en metodologías ¿sí? y digamos que esa es la ruta que sigue es cómo poderlos acompañar frente a ese escenario nosotros hace un año hicimos un video que no dura seis minutos y nos demoramos más de una semana pues entre cosas y cosas ¿sí o no? o sea entre pues calificarlo mucho más tiempo pero digamos que filmando mirando haciendo una semana digamos días de dos tres horas para hacer tres minutos ¿sí? entonces la pregunta también está ¿la universidad está dispuesta a poner recursos y que nosotros invirtamos tanto tiempo en eso ¿sí o no? porque es que por ejemplo en matemáticas sí yo no desconozco que este señor Julio Broca ya ha hecho una labor interesante ¿sí o no? pero bueno él tiene la ventaja que tiene una buena letra prepara lo que va a decir listo que comete muchos errores del tipo conceptual del tipo matemático bueno eso se va así y todo el mundo dice que está muy bien pero bueno ¿sí o no? no sé cuánto le dedicará a Julio Broca hacer un video pues él escribiendo en una pizarra haciendo la cosa o planificándolo pues para que quedara bien para que quedara bien escrito para que la parte conceptual se repasa ¿sí o no? gracias no nos podemos quedar solo con el video ¿sí? porque se ha asociado que aula inversa es solo el video ¿cierto? como aprendizaje fuera del aula es un complemento pero no quiere decir que haya otras estrategias o herramientas tecnológicas que permitan acompañar ese proceso inclusive el solo hecho de una presentación es un elemento muy válido para que el estudiante se pueda preparar antes de la clase entonces para responderte Pedro como si la universidad digamos nos va a apoyar en qué punto hasta qué momento inclusive con lo que decía yo soy la cantidad de profes de apoyo para el profe que es como la parte central del curso digamos que eso depende de este compartir la experiencia de las necesidades y hacia dónde apuntemos ¿cierto? lo más importante es generar este escenario de poderlos escuchar es cómo se sienten cómo están qué ha pasado por lo menos Pedro tú que empezaste el año pasado que ya son dos casi dos semestres donde hay una una metodología donde hay una observación inclusive Pedro que está participando en el rediseño de ese curso ¿cierto? enfocado en el tema del curso numeroso el profe Alex ¿cierto? que también está entonces ¿cómo van? ¿qué retos tenemos? yo creería que es como parte de lo que queremos ya ir cerrando este café y digamos que aquí no cierra la conversación sino que continuamos ¿sí? le doy la palabra a la profesora Alex y luego a... pero la doctora y Joshua fue quien nos inspiró a nosotros yo escuché a Joshua en una reunión con la la escuela de administración y nos contó la experiencia que hicimos con la materia de las tres familias no es una materia de básicas por tanto es un tema de liderazgo dirección de equipos por tanto hacer la aproximación de aplicación conceptual es un poco más complejo porque no es un ejercicio no resuelve el ejercicio es un tema de enfrentarse a los retos que tiene la competencia hemos encontrado las mismas preguntas finales que tiene Joshua que pueden devolver a las sugerencias o a esas recomendaciones esas tenemos las mismas inquietudes el tema de la lectura como se incentiva el tema de lo magistral en una hora de estas es muy complejo muy complejo la distribución del espacio físico antes de que hemos encontrado que en la metodología de Blender hay una respuesta entonces el próximo semestre vamos a meternos a Blender entonces eso magistral lo vamos a hacer a punto de los videos pero magistral pero con evaluación no solamente es un video es actividades que valían el conocimiento y lo que vamos a hacer en el encuentro en la aula inversa van a ser actividades de cada actividad y reflexión de aplicación conceptual pero lo magistral si lo vamos a orientar directamente a Blender lo que es magistral como aprendizaje pero yo creo que para mi la pregunta más fundamental y yo creo que es un tema de economía de escala y es cuando vale la pena hacer una inversión de un tipo otro otro para un curso o sea como se toman esas decisiones ¿cierto? porque para mi no es claro y hasta donde se con la gente que ha hablado en varios países de varias profesiones y todo nadie tiene la respuesta es cuando vale la pena decir no lo dejo magistral lo voy a hacer invertido con aprendizaje activo me parece que ese es el punto ahí clave porque por ejemplo los temas logísticos ya hemos visto que los cursos grandes no escalan o sea si puede porque un curso cuatro veces más grande es diez veces más caro logísticamente hablando la gente no cree la gente cree que no es que están ahorrando plata no no se está ahorrando plata no estamos ahorrando tiempo y simplemente porque logísticamente hay un montón de cosas así escalando por ejemplo la parte magistral escala muy bien pero otras cosas no entonces la pregunta que yo siempre me hago es desde la economía de escala ¿cuál es el tipo de curso adecuado para el tipo de materia adecuada? y como esta materia no vale la pena que siquiera la inventamos y esta dejámosla como está y esta es intervinado es mejor intervenirla porque esa es la pregunta que yo creo que es más fundamental hacer ahí y obviamente no creo que tengamos la respuesta pues pero creo que esa es una de las preguntas ahí más claves pues porque y además pues economía de escala hay una cuestión digamos de en inglés se llama path dependency o dependencia de camino pues que pues como mencioné brevemente una vez que queda diseñado todos estos elementos los videos las actividades en mi curso por ejemplo literalmente cada minuto de cada sesión está programado así es casi imposible cambiarlo hacer ajustes como mencioné hay cosas que me gustaría cambiar en los videos por ejemplo se aprende cosas se cambia su opinión y es casi imposible así pues sí pues por ejemplo con respecto a los videos en una carta el escritor francés Pascal escribió una vez a un amigo le estoy escribiendo una carta larga porque no tengo tiempo para escribir una carta corta cierto y la duración de casi 25 minutos en promedio de videos es irónicamente en parte porque no tenía tiempo para condensar el contenido o sea tuve que grabar dos a veces tres videos por semana sin tiempo dedicado en mi pues en sedos para hacerlo o sea pues eso fue adicional y realmente tenía que hacerlo de la manera mejor que podía pero sin tiempo pues en una economía de escala porque y me gusta que estés en medios continuos porque a Juan yo le decía porque la queja Juan me tira a mí unas cosas terroríficas diciéndome que nosotros nos enseñamos el cálculo como que ustedes necesitan para medios continuos sí y pues me gustaría yo invité a Juan a que conversáramos ¿sí o no? a que conversáramos ya que tú estás por aquí y manejas el mismo tema me gustaría que conversáramos o sea como nosotros la pregunta que nosotros estamos haciendo como con los mismos recursos o un poquito más de recursos que no son significativos para la universidad le prestamos una mejor atención a los estudiantes y creemos que en la propuesta mejor atención a los estudiantes que ingresan y cómo de alguna manera podemos ayudarles a que comprendan mejor los conceptos matemáticos que van a seguir para todos o sea digamos que esa es como las dos preguntas orientadoras para nosotros o sea cómo le hacemos un favor muy grande al estudiante o la pregunta sería cómo hacemos para que el estudiante se dé cuenta que se haga un favor a sí mismo de aprender matemáticas desde el principio ¿sí o no? porque el problema en definitiva es del estudiante no del profesor ¿sí o no? o sea cómo le volteamos la pelota al estudiante para que él se dé cuenta desde muy temprano que debe aprender matemáticas entonces creemos que pues esta no es la solución perfecta pero si nos permiten seguir desarrollando creemos que creemos que podemos hacer mucho mejor que lo que con dividiendo las horas que teníamos ¿sí? ¿qué ventajas le veo yo aquí a esto ¿sí o no? una ventaja que nosotros le vemos desde el principio desde el diseño es que en lugar de tener 20 profesores para la misma materia en este semestre por ejemplo tenemos 4 y entonces estamos homogenizando el contenido estamos como los profesores estamos trabajando muy muy de la mano entonces ¿qué disto bien la clase? ¿qué sigue para la próxima? ¿cómo va a ser el examen? hagamos este ejercicio planteemos estos ejercicios así en el examen o sea estamos homogenizando el contenido estamos homogenizando la forma de evaluación de ese contenido y estamos haciendo que el estudiante en los talleres sea el protagonista o sea nos ha costado mucho formar al profesor de taller que no se pare a escribir en el tablero que ojalá llegue y se siente lleve un tinto a la clase y se siente y que los estudiantes sean los que escriban resuelvan los talleres salgan al tablero para solucionar diferentes problemas que se les envía o sea como volteamos desde una parte muy inicial de inicio en la universidad el chip del estudiante a que él se tiene que responsabilizar de su propio aprendizaje en las matemáticas o sea nosotros le vemos muchísimas ventajas para mí el proceso de experiencia de implementar y dictar clases de esta modalidad ha sido muy interesante he aprendido mucho con seguridad tiene sus ventajas y desventajas a veces quedo más feliz que en otros días pero bueno para mí sí es un placer hablar con ustedes sobre el tema y espero que podemos seguir mejorando gracias definitivamente entonces es necesario pensar para quién estamos diseñando nuestras clases quiénes son nuestros estudiantes y realmente cuáles son sus necesidades de aprendizaje de acuerdo al curso que orientemos pensar en ese diseño instruccional desde lo presencial y la parte virtual sí qué materiales qué estrategias se pueden complementar para ese proceso de enseñanza aprendizaje también frente a lo que ustedes hablaban el apoyo institucional cómo la universidad puede acompañarlos en este ejercicio de trabajar este enfoque de aula inversa y bueno y finalmente pues recomendaciones retos sueños la idea es que sigamos conversando que puedan ser muchos más espacios de conversación como este café muchas gracias profes por haber sacado pues como este espacio para compartir siempre tenemos que aprender de los otros y una forma es tal vez estableciendo estos diálogos que posiblemente no se dan muy a menudo entonces muchísimas gracias y muchas gracias profe Yoso y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo